Que cosa tiene la vida, tanto cuerpo y tanta mentira Cada cual viviendo su intriga y si la suerte llega y te mira Si te duermes se te va, se te va, se te va y no vuelve más Que cosa tiene la vida, tanto cuerpo y tanta mentira Cada cual viviendo su intriga y si la suerte llega y te mira Si te duermes se te va, se te va, se te va y no vuelve más Hay cosas que yo no entiendo, porque es que algunas personas Tomándolo serían bromas, mintiendo que hacen un cuento Si hablas de darte quizás unos años, unos que dicen que no están sordo Uno que oye pero está sordo